Dos palomas juegan, bailan rebotilla en el cielo. Se posa en el árbol. Tú eres mi paloma, porque vienes y te vas. Si yo lo que quiero es tu amor verdadero. Juegas con mi corazón exaltado. Mis ojos, mis ojos negros puestos en los tuyos. Te admiro, te valoro, te doy mi amor inmenso. Porque te vienes y porque te vas, porque juegas con mi amor. Si yo lo que quiero es tu amor verdadero. Tú eres, tú eres mi paloma, más te quiero. Hoy que mañana, soy tu palomo. En cambio, en cambio a ti te gusta la fiesta en la noche. Te admiro, te valoro, pero no puedo resistir más. Soy tu palomo, tú eres mi paloma, que más quiero. Yo soy tu palomo, pero no más puedo resistir mi corazón en tu vuelo. Te alejas, te alejas de mí, como el aire se va. Te alejas de mí, como el aire se va. Te alejas de mí, como el aire se va. Te alejas de mí, como el aire se va. Te alejas de mí, como el aire se va. Te alejas de mí, como el aire se va. Gracias.